Y muchas veces he tenido que bloquear a gente. Incluso, ¿os acordáis de este, el año pasado, Luis Jovel, no? Que siempre está atacando a Paul Washer, Sujel Michelin, a todos los predicadores de sana doctrina, Steve Lawson, vamos, James White, los condena a todos. Y bueno, él salió la otra semana diciendo que había recibido incluso una queja, alguien había escrito una carta quejándose de Luis Jovel a su iglesia en Australia. Y bueno, pues muy bien, me parece excelente que denuncien a Jovel por lo que está haciendo. Es muy triste, ¿no? Ver cómo siempre está intentando hablar mal de siervos de Dios. Lo triste, Will, es que tu sicario no consiguió hacer lo que quería. Le pedimos cuatro cosas fáciles. Su nombre verdadero, su iglesia donde se congregaba, el nombre de su pastor y las pruebas de su causación. Cosa de que nunca proveyó cuando lo mandó el 20 de marzo del 2023. Yo siempre pruebo las cosas y por eso es que no me puedes desmentir. Así que lo siento mucho por vos, porque no sabes lo que hablas.